Estamos aquí en la cancha de la barriera Figueroa y el centro comunal. Aquí tenemos uno de los grupos tomando técnicas de dibujo con sus líderes. El otro grupo se encuentra en el área de la cancha cogiendo técnicas de baloncesto. Las clínicas deportivas que está ofreciendo el oficial Rivera, ahí al centro, hablando del señor David Ortiz. Es el grupo de varones, el grupo grande, entre los 12 y los 15 años, que están cogiendo las clínicas. El otro grupo se encuentra en el parque central y en la cancha de otras talleres cogiendo clínicas de voleibol. ¡Suscríbete al canal!